saludos amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo en esta oportunidad les voy a facilitar todos los códigos de error de los equipos de aire acondicionado de la marca gris esto será un pdf el cual podrán descargar y guardar para que en cualquier momento que necesiten ubicar un código de error de esta marca de aire acondicionado puedan tenerlos todos en un solo sitio un archivo en el cual encontrarán el código de error que puede ser en letras y números también puede ser el código de error indicado por el display donde las luces titilan y dependiendo el número de veces que titila y el tiempo que lo hace podrás ubicar el código de error el nombre de la mal función el estatus del aire acondicionado o sea que está haciendo en el momento en que da el error o que comienza a hacer y las posibles causas de estas fallas para que tú revises estas posibles causas y lograr determinar qué es lo que le está ocurriendo a tu equipo de aire acondicionado de una forma bastante simple este archivo lo va a encontrar en mi página web que es aire acondicionado punto info pero te dejaré un enlace que ya te voy a mencionar cómo lo vas a conseguir pero quiero indicarte que en la página donde vas a descargar este archivo también te he dejado un pequeño artículo donde te explico en caso de que el aire acondicionado no tenga una falla sino que en realidad sea un problema originado por un problema eléctrico una falla externa allí te lo explico cómo poder restablecerlo te dejo un vídeo que puedes verlo para que restablezca otro equipo de aire acondicionado en caso de que éste no tenga una falla sino que el código de error sea por un agente externo como una variación de voltaje o algo por el estilo de esta forma podrás establecer tu equipo de aire acondicionado sin necesidad de comenzar a revisar en caso de que hagas el restablecimiento del aire acondicionado y éste no funcione sino que sigue dando el error tienes que buscar el código en el pdf que vas descargado y verificar las cosas que son las posibles causas de este error y corregirlas en caso de consigue en una de ellas la falla bueno para descargar este archivo te lo voy a dejar en un enlace que va a aparecer en la parte superior de este vídeo le puedes dar clic y inmediatamente te llevará al artículo de mi página web donde podrás descargar ese archivo o si no te lo puedo dejar en el primer comentario para que sea más fácil porque he visto que muchas personas en otras veces que he dejado códigos de error de otro equipo de aire acondicionado o algún tipo de archivo importante no pueden descargarlo en el primer comentario tú llegas hasta allí le das clic al enlace y o lo copias y lo pegas en google y te llevará a la página web donde encontrará este artículo y los códigos de error también te dejaré otro artículo donde te dejo una lista de códigos de error de otro equipo de aire acondicionado y te indico cómo descargarlo espero esto sea de utilidad para ti recuerda siempre público cosas que sean de utilidad y te invito a que te suscribas al canal apoyar canal suscribiéndote donde el clic botón que dice suscribir luego la campana que está a un lado si ya lo has hecho verifica que estés activada la campana para que cada vez que subo un nuevo vídeo tiene notificaciones para saberlo también le des un buen like el vídeo y lo compartas con tus amigos en tus redes sociales de esta forma cualquier persona que han buscado este tipo de errores lo conseguirá de forma fácil no poder obtener y guardar para que él lo utilice en caso que los necesite nos vemos un próximo vídeo hasta luego